Para el próximo ciclo escolar, los 229 planteles de educación básica que restan de reparación de daños por el sismo, del 19 de septiembre de 2017 serán entregados a los alumnos de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. A un año cuatro meses del sismo del año 2017 la Escuela Primaria Ernesto Peuruchurtu en la Alcaldía Iztapalapa retomó sus clases luego de que la iniciativa privada interviniera en la rehabilitación con recursos que suman 180 millones de pesos, ubican cuatro puntos en peligro de deslave en Naucalpan. 1980 planteles se dañaron en la ciudad con el sismo, pero aún restan 229 planteles que se entregarán a más tardar en septiembre. Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, dijo que su demarcación fue una de las más dañadas con un registro de más de 17.000 personas con daños en sus propiedades, indicó que tienen 216 centros educativos afectados de 567 que hay en la alcaldía, del sismo de septiembre todavía no logramos resolver sus efectos, más de 5.000 niños están evacuados de sus escuelas, así como instalaciones no aptas pero la alcaldía va a apoyar para que eso se transforme, expuso.